Saludos a todos y bienvenidos a Invesi, les habla Joy Ortiz y les traigo los mejores 5 aristócratas que hay en estos momentos, fundamentalmente hablando. La semana pasada hablamos sobre los reyes de dividendo, pero nosotros también seguimos un total de 45 empresas, que están sobre los aristócratas, incluyendo los aristócratas canadienses y como pueden ver bajo la lista o el país, dice Canadá o aristócratas canadiense, ya se sabe. Nada, tenemos nombres muy reconocidos como Affleck, Caterpillar, Clorox, Chevron, McDonald's, Realty Income, ExxonMobil y muchas más. Así que, ¿te sorprendería saber que estas no son las mejores fundamentalmente hablando? Pues sepa que no. Así que, vamos a comenzar por entender que son los aristócratas, pero antes, no soy ni quiero ser un asesor financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento y no debes tomar mi conclusión como un aviso de inversión. Para eso, visita a un asesor financiero certificado. También puedes encontrar en la descripción abajo los enlaces para nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fonrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Ya se acabaron los anuncios, así que muy bien, ¿qué son los aristócratas? La lista estadounidense tiene los siguientes requisitos. Número 1, tienen que ser parte del S&P 500. Número 2, tienen que haber aumentado sus dividendos por 25 años como mínimo y consecutivos, o más, hasta llegar al año 49. Cuando llegan al año 50, pasan a la lista más privilegiada, que es la lista de los reyes del dividendo, o Dividend Kings, que son los que han aumentado su dividendo por 50 años consecutivos o más. Así que aristócratas son los que están en el medio. 25 como mínimo, pero no más de 49. Hasta 49 es que llegamos. Bien, la próxima pregunta es ¿Cómo yo decido cuáles son las mejores? Para eso, yo tengo una tabla con los fundamentos de la tabla de Excel de todas las empresas y reciben un punto por cada celda verde y medio punto por cada celda amarilla. Según el puntaje que tengan, al final, los que terminan con mayor puntaje son las que son o se consideran mejores fundamentalmente hablando. Así que no perdamos tiempo. La número 5, AOS Mid Corp, símbolo AOS, pertenece al sector de los industriales, paga trimestralmente en los meses de enero, abril, julio y octubre. Tiene un crecimiento de dividendo a 5 años de 10.01% y a 10 años de 18.58%. Sus ganancias por acción o Earnings también es muy bueno, con un crecimiento a 5 años de 23.67% y 10 años de 24.16%. Tiene un rendimiento de dividendo pequeño, ¿verdad?, con 1.54%, pero sus ganancias son de 3 dólares y 85 centavos, lo cual significa que utilizan solo el 32% de sus ganancias para cubrir el dividendo, lo cual es muy bueno. Tiene un PE levemente por encima del promedio que se busca, el cual es un 16, ¿verdad?, y tiene 21 en estos momentos y el resto de los números aquí no son tan impresionantes. Lo que sí es muy bueno son sus cuentas en efectivo, las cuales se encuentran a 1.06% para deudas a corto plazo, es la para poder cubrir sus deudas, y 1.65% para deudas que vienen a largo plazo, que se refiere un año plus. Hablando de deudas, son súper pequeñas, con 0.08% a corto plazo y 0.07% a largo plazo, son básicamente sin deuda. Sus ventas en los últimos 5 años son positivas, pero algo pequeñas con un 4.31%. Lo que no es pequeño son sus retornos, retornos sobre activos de 17%, retornos sobre equidad de 31% y retornos sobre inversión de 28%, y sus márgenes no se quedan atrás, con un margen bruto de 38%, margen operativo de 19% y margen de ganancias de 14%. Actualmente se encuentra en la posición número 5 con 14.5 puntos. En el lugar número 4 se encuentra Aflac Inc, símbolo AFL, que pertenece al sector financiero en la industria de seguro de vida. También pagan trimestralmente en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Tienen un crecimiento a 5 años de 10.32% y a 10 años de 9%. El crecimiento en las ganancias por acción a 5 años es de 16.98% y 10 años de 12.59%. Tienen un rendimiento de dividendo de 2.08%, lo cual es decente. Pero mejor aún es que tienen ganancias de 9 dólares y 7 centavos, lo cual significa que solo utilizan el 20% de sus ganancias para cubrir ese dividendo. Esto significa que pueden seguir creciendo su dividendo sin encontrar problemas de cómo cubrirlo, ya que sus ganancias están muy por encima de lo que ellos están pagando. Tienen un PE bajito de solo 9, lo cual puede indicar que está barato a pesar que están en máximos históricos. El resto de sus números aquí son mejores de los que vimos con AOS. No podemos ver cuánto dinero tienen a corto plazo, pero a largo plazo están cómodos con 1.88. Todo lo que sea por encima de 1 es bueno, siempre y cuando sus deudas también sean pequeñas, menos de 1. Puede tener 1, pero vamos a decir que sus deudas son de 5, pues entonces ese 1 no es tan bueno. Hablando de deudas, tienen 0.34 a corto plazo y también a largo plazo, lo cual es muy bueno. Lo que no es bueno es que sus ventas son negativas con un negativo 2.82%, aún así siguen creciendo. Sus retornos son mixtos. Retorno sobre activos es bajo con 4%, su retorno sobre equidad es decente con 24% y su retorno sobre inversión es bueno con un 17%. Tiene un margen bruto de 0%, lo cual no es atractivo, obviamente es 0, pero su margen operativo es bueno en 32% y margen de ganancias también con un 27%. Su puntaje final es de 14.5 puntos. Y nos vamos a la número 3. Esta es Automatic Data Processing, símbolo ATP. Pertenece a los industriales, al igual que AOS. También paga trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Tiene un crecimiento de dividendo a 5 años de 13.06% y a 10 años de 11.31%. El crecimiento de ganancias por acción a 5 años es de 14.23% y a 10 años de 11.27%. Su rendimiento de dividendo es de 2.16% con ganancias por el año de $8.96, utilizando el 59% de sus ganancias para cubrir el dividendo, así que todavía hay espacio para seguir creciendo. Su PE es alto en 27 y el resto de sus números aquí pues tampoco son tan impresionantes, pero a corto plazo tiene efectivo de 1.01% al igual que a largo plazo, lo cual es bueno. Tienen para cubrir sus gastos y sus deudas y aunque tienen deudas a corto plazo de 0.83% y 0.71% a largo plazo, siguen estando por debajo de su efectivo, lo cual indica que pueden cubrir estas deudas sin ningún problema. Tienen mejores ventas que Affleck en los últimos 5 años con un 6.25%, tienen un retorno sobre activos de 5%, retorno sobre equidad de 88% y retorno sobre inversión de 46%, lo cuales son bastante buenos y bastante altos. Tienen un margen bruto de 49%, margen operativo de 25% y margen de ganancias de 19%, lo cuales son muy buenos, decentes y buenos y se encuentran en tercer lugar con 14.5 puntos. A pesar que las primeras tres tienen el mismo puntaje verdad de 14.5 puntos, la diferencia es que los porcentajes son mejores a pesar de terminar con el mismo puntaje. Mientras mejores sean sus porcentajes en el overall verdad más altos pues por eso están un poquito más alto en ranking, pero al final del día tú la puedes escoger como tú quieras porque todas terminan con el mismo puntaje de 14.5, pero la que no tiene 14.5 es la número 2 y esta es T-Row Price Group, símbolo TROW, pertenece al sector financiero pero a la industria de manejo de activos, paga trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre con un crecimiento de dividendo a 5 años de 19% y 10 años de 22%, su crecimiento de ganancias no es tan alto con 6% a 5 años y 10% a 10 años, aún así son muy positivos estos crecimientos, tienen el mejor rendimiento por dividendo del grupo con un 4.19% y tienen ganancias de 8 dólares y 42 centavos por acción utilizando el 58% de sus ganancias para cubrir ese dividendo, tienen un PE bastante bueno con un 13.88 y buena utilización del flujo de caja con 13.21, no podemos ver cuánto efectivo tienen a corto o largo plazo, pero no han tenido verdad problemas en cumplir con sus pagos, lo que si vemos es la mínima deuda de 0.04 tanto a corto como largo plazo, lo cual explica por qué no han tenido problemas en pagar, ya que prácticamente no tienen deudas, sus ventas a 5 años son bajas con 4.56%, buen retorno sobre activos con un 15%, retorno sobre equidad de 20% y retorno sobre inversión de 18%, mejores son sus márgenes con un margen bruto de 80%, margen operativo de 34% y margen de ganancias de 28%, su puntaje final es de 15 puntos. La número 1 se llama Imperial Oil, símbolo IMO, pertenece al sector de energía a la industria de aceites y gas integrado, este es un aristócrata canadiense, pero eso no le impide en tener los mejores números, al igual que los otros paga un dividendo trimestral en los meses de marzo, junio, agosto y noviembre, tiene un crecimiento de dividendo a 5 años de 21% y a 10 años de 13%, crecimiento de ganancias en los últimos 5 años es negativo por la volatilidad de los precios del petróleo que hemos visto, pero a 10 años siguen creciendo a un 10%, tienen un rendimiento de dividendo bajo comparado con las otras empresas verdad las que ya vimos y este es de 1.81% pero sus ganancias son de 6 dólares y 37 centavos utilizando el porcentaje más bajo para cubrir su dividendo con sólo 18%, tiene números buenísimos con un PE de 10, precio sobre ventas por debajo de 1, precio valor de 2 y utilización de caja libre de 12, tu efectivo a corto plazo está casi casi ahí con un 0.90 pero mejor aún está el largo plazo con 1.34, sus deudas son bajas con 0.19 a corto plazo y 0.18 a largo plazo, tienen las mejores ventas en los últimos 5 años con un 15%, tus retornos son buenos también con un retorno sobre activos de 11%, retorno sobre equidad de 20% y retorno sobre inversión de 17%, no tienen los mejores márgenes pero son positivos con un margen bruto de 14%, margen operativo de 12% y margen de ganancias de 9%, imperial oil tiene los mejores fundamentos de todas con un puntaje de 15.5 puntos, en resumen estas son las mejores 5 empresas fundamentalmente hablando en estos momentos para el 2024 si quieres saber en qué posiciones quedaron las empresas reconocidas verdad las que cubrimos y hablamos de ellas al principio ya sabes dónde están escríbeme en los comentarios y te dejo saber los números es todo por hoy si te gustó el vídeo dale me gusta y comparte me puedes dejar saber en los comentarios qué resultado era lo que esperabas o no y yo los veo a todos el domingo lindo fin de semana